Porque apareció apuñalado Federico Blanco, ganador de bar, uno, ¿se acuerdan? Sí, primer ganador, sí. Un tema extraño, no robaron nada, no auto, no nada. Se hablaba de ajuste de cuentas. Ajuste de cuentas. En la Villa Itati, bueno, él reconoció su pasado de droga también. ¿Cómo es el nombre de la mujer? Melina. La madre de la hija de Federico Blanco habló con nosotros. Melina, vos sos la expareja de Federico Blanco. Estamos todos mal, toda la familia, yo que siempre lo quise con toda mi alma, Fede. Ustedes se separaron, pero conservaban una buena relación. Súper buena, súper buena. La verdad que Fede fue un padre divino con él. O sea, vivió seis años con él en Bahía Blanca y era un dulce, era divino. ¿Te sorprendiste por lo que se está diciendo? Me entero de que su papá cae internado, porque me lo comenta la familia. Fede se internó porque Fede quería salir adelante. Quería salir adelante por su hijo, más que nada, que era lo que más amaba en su vida. Él cayó una recaída muy grande porque él cuando entra en su internación, pensó que cuando salía la mujer lo iba a estar esperando. Siempre estuvo su mamá, que le mando un beso a Anita, que es la mamá de este fierro. Siempre estuvo al lado de él, siempre lo bancó en todo. Igual que su hermano Adri, su papá Raúl, su familia lo adora, él nunca estuvo solo. En la versión que indica que él fue a ese lugar a comprar drogas. Hablé por teléfono con él el jueves. De hecho, habíamos pautado porque iba a venir a casa a quedarse a dormir, para estar con el gordo. Me dijo, no voy porque estoy triste, porque no quiero que me vea así, porque él siempre vio a su papá fuerte. Me tiempo para reponerme, de hecho, él se había comprado un auto, porque a raíz de todo este problema con las drogas, él perdió todo. Él no tenía trabajo, mandaba currículums a todos lados. Evidentemente, la depresión que él tuvo no pudo salir. Con su hijo era un divino. O sea, estos seis años le dio todo, todo, el amor y la fortaleza que Fede le dio. Pero él se queda con eso lindo, de que ustedes toman el tema con mucho respeto. Quiero cuidar y limpiar su imagen, porque él estaba enfermo. Él no era una mala persona. Va a seguir siendo el papá de mi hijo y está en el corazón de nosotros. Bueno, lamentable esto, del tema de las adicciones. La verdad es lamentable. Lamento mucho por su hijo y todo. Señores, nos despedimos. Creo que mañana vamos a tener otro día tenso, les digo. Todo cada vez hace peor y peor y peor. Nos vamos. Se quedan con Pamela. Mañana a la una de la tarde.